La triste historia Que noche tras noche De dolor y pelo Llenó mi alma Surgió mi memoria Como apoderado Y arrepentido 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 Yo soy viento, que no es cáncer, yo soy frío, se la llena, yo lamento, nadie habló de enamorarme, pero Dios así lo hizo, tan solo detretando a nación, un compromiso, tan solo detratando, hemos hecho un compromiso. Muy buenas noches, alcalá de Nari.